Saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero, a nuestro amigo, al corresponsal de la mañanera, que no está tan preocupado por lo que diga la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Mire, yo como estadounidense no estoy preocupado de lo que diga la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, pero le voy a preguntar a él mismo, a Diego Eléa Cedillo, periodista, abogado y economista. ¿Tú estás muy preocupado, Diego, de lo que opine la Cámara de Comercio de los Estados Unidos como tu compañerita esta? Mi querido y estimado Toño, estoy muy preocupado, antes que nada, por saludarte a ti, por saludar a todo el público querido de Sin Censura que nos ve como todos los días, aquí terminando la conferencia de prensa del presidente. Toño, mira, yo te voy a decir algo. La conferencia estaba medio aburridona, ¿eh? Estábamos en este clímax de nostalgia de toda la gente que estaba despidiendo al presidente, y de ahí, pues, yo creo que el presidente sabe. El presidente notó que estaba un poco aburrida y le quiso meter sabor a la conferencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, Toño, la realidad es que le preguntan sobre lo que está ocurriendo, sobre la injerencia, porque no se le puede llamar de otra manera, la injerencia que tiene el embajador de Estados Unidos en temas mexicanos, en temas nacionales. Yo quiero destacar algo, Toño, la primera vez que el presidente López Obrador enfatizó, pero con mucha precisión, un discurso sobre soberanía nacional, e incluso aludiendo a que tenemos fuerzas armadas que lo respalden, fue un día de la Marina en Veracruz. Me acuerdo porque, pues, nos llamó la atención a todos, ¿sabes? No sé, me acuerdo si fue un día de la Marina en Veracruz o un 5 de mayo en Puebla, una de esas dos ocasiones, hace como dos, tres años, el presidente sí fue muy enfático. A ver, tiene que haber respeto a la soberanía nacional, y lo dijo el mensaje en un día que traía el respaldo de las Fuerzas Armadas por el evento que significa, ¿no? Yo te quiero preguntar lo siguiente, Toño, e invito al público de Sin Censura que lo reflexione. ¿Cuándo había ocurrido eso? Lo platicábamos en esta semana, la semana pasada, antes el extranjero era el que definía la agenda mexicana. Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Calderón, Vicente Fox. No me gusta emplear el término, bueno, lo voy a decir, de nalgasprontismo que se ocupó. Es un término muy político. No, no, es que fueron nalgasprontas. De verdad, a partir de, fíjese, ha habido varios momentos, como bien menciona Diego Lea Cedillo, en nuestra historia, en los que efectivamente hemos tenido muestras de patriotismo, algunas veces de nacionalismo, que es medio negativo, pero patriotismo y otras de entreguismo. Y lo ha mencionado el presidente López Obrador una y otra vez. Hoy menciona, querido Diego Lea Cedillo, menciona el caso de Santana, ¿no? Cómo trataron de regresarlo. El caso de Maximiliano, ¿no? Maximiliano que nos trajeron a los mexicanos como si fuera nuestro emperador máximo, siendo un príncipe austriaco. Pero ha habido otros momentos en los que nos hemos defendido como mexicanos en cuanto a nuestra identidad, nuestra idiosincrasia, nuestra autonomía, nuestra, pues vamos, nuestro patriotismo durante la Revolución Mexicana. Hubo, pues, un momento en el que efectivamente, pues Carranza permitió la entrada de las tropas estadounidenses en esta expedición punitiva en contra de Francisco Villa, ¿no? Y eso, pues, también fue a agredir nuestra identidad. Un Pancho Villa que una y otra vez se opuso a la interferencia de los Estados Unidos y que mantuvo buenas relaciones, ¿eh? Hasta cierto punto con los Estados Unidos. Y a partir de la Revolución, de alguna u otra forma, estos presidentes que fueron en su momento generales de la Revolución mantuvieron desde Plutarco Elias Calles en adelante de alguna u otra forma un instinto más patriótico de las cosas y fueron mucho más cuidadosos en las relaciones con Estados Unidos hasta este Luis Echeverría, a quien se le ha acusado una y otra vez de ser agente de la CIA, ¿no? Por ejemplo. Pero se mantuvo de alguna u otra forma, querido Diego, querido público consentidor, una identidad y un decir, sí, somos amigos de Estados Unidos. Si de pronto tenemos algún conflicto con Estados Unidos, bueno, pues nos dan en la torre, pero nosotros tenemos nuestra propia identidad. Pero, y de pronto, disculpen, ya estoy como Margarita ayer, ¿eh? Llega, llega el neoliberalismo a México, llega Carlos Salinas de Gortari y ocurre todo lo que nos está planteando Diego Elias Cedillo, el nalgasprontismo absoluto de nuestros políticos que de verdad se doblaron, nos entregaron a los mexicanos por cacahuates con tal de enriquecerse ellos. O sea, la idea y el concepto es de lo más lamentable, porque mientras entregaban nuestros recursos, lo que es nuestro, de todos los mexicanos, ellos se enriquecían por lo que les daban estas empresas extranjeras, pero al mismo tiempo nos entregaban a nosotros. Y eso es a lo que se refiere Diego Elias Cedillo. Me dio risa, pero no hay una mejor forma de describirlo. Son unos nalgasprontas desde tiempos de Salinas de Gortari. Es un término bastante político, Rita. No me gusta emplearlo del todo. Yo creo que podría ser salamero, si lo quieres decir en términos tabasqueños, o lambiscones, que le hagan la barba, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues es nalgasprontismo lo que se vivía, ¿no? Tú lo comentas muy bien, Toño. Anteriormente, precisamente en la época del neoliberalismo, bajo la excusa, en un mercado de ventajas comparativas, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo muy claramente. A ver, mi terreno tiene mayor fertilidad para producir manzanas, y el tuyo tiene mejor altura para producir vino, por decirlo así, ¿no? Entonces, tú te vas a dedicar solo a producir vino, y yo me dedico solo a producir manzanas. El detalle es que este tipo de mercados de ventajas comparativas, al final vulneró la soberanía nacional de México. Entonces, era Estados Unidos el que le marcaba la agenda, precisamente, al gobierno mexicano sobre qué hacer. Hoy el presidente, en un acto de justicia nacional, me atrevo a decir, enfrenta al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y la verdad es que la relación es buena. O sea, yo creo que el embajador puede llegar y decirle al presidente, oye, Andrés Manuel, AMLO, PEG, presidente, como él le diga, ¿no? Sabes que la verdad, yo creo que no estoy de acuerdo por esto, así como lo comenta el presidente. Y de ahí, pues si yo no estoy de acuerdo por esto, pues, dialoga. Pero en corto, ¿sabes? En el marco de la amistad. Pero si tú llegas, y haces una declaración de esa envergadura, obviamente, mi querido Toño, se crea inestabilidad en los mercados, se hace un relajito, para pronto, un mitote a nivel internacional, y esas no son buenas prácticas, pero a ver, hay que también ser honestos, y hay que ser muy claros con este mensaje. El embajador no se manda solo. El embajador depende de un gobierno de Estados Unidos, de un presidente, y ese presidente se llama Joe Biden, y en este momento están en elecciones en Estados Unidos. Entonces, una declaración de esa talla, obedece a temas políticos, obedece a la elección que se viene en puerta en Estados Unidos, y a este matiz de nacionalismo, o de ultranacionalismo, que quiere destacar Donald Trump en su campaña. Entonces, es meramente político, pero al final, pues, le dan en la Torre a México, y es una patada, ¿no? Entonces, bueno, el presidente dice, como todos los tabasqueños, permíteme decirte un paréntesis, un brevario cultural, así como lo hace hacer el presidente. En las fiestas tabasqueñas, en las fiestas allá en mi tierra, cuando eres joven, normalmente el calor de la misma fiesta, de la música, de la diversión, de los refrescos, pues, hacen que tengas mucha energía, que tengas mucha pasión, como dice el presidente. Y normalmente desemboca en pleito, vamos a llamarlo así, ¿no? En trifulcas muchas ocasiones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cerrando el brevario cultural, que el presidente, pues, trae esta sangre tabasqueña, trae esta sangre caliente, de tierra, de tierra del trópico, y dice, a ver, a ver, a ver, un momento, a mí no me vas a venir a mangonear, como lo hacías con mis antecesores, yo sí te voy a contestar. Entonces, bueno, ya le contesta el embajador Canzalazar, le dice todo esto, y déjame decirte, mi querido Toño, precisamente, en el marco económico, que estamos viviendo ahorita, en el marco global, yo le grito al final al presidente, oiga, presidente, el dólar ahorita está presionando, a 19.66. ¿Por qué le comento esto, Toño? Porque la realidad es que, todos los comentócratas neoliberales, vamos a llamarlos así, o los que están en contra del gobierno del presidente, van a agarrar esa excusa, para decir, estamos regresando, a la época de la invasión de Estados Unidos en México, si no me equivoco, 1847, por ahí, ¿no? 1890, siglo XIX, vamos a dejarlo así, cuando se da la invasión de Estados Unidos en México, entonces, mucha gente va a decir, es que el presidente no regresó a esa época, no, no, lo que está haciendo el presidente es defender la soberanía nacional, es decir, las cosas de México se arreglan en México, y obviamente el mensaje que manda también a los mercados financieros es, tranquilos, es un tema político, se va a estabilizar la moneda, evidentemente, lo que va a generar también ahorita es que, este tipo de cosas, genera especulaciones para la gente que quiere comprar y vender dólares, más baratos, más caros, sacar el dinero del país, pero al final México sigue siendo un polo de inversión, y el presidente también le mandó una zancadilla a Norteamérica, y les dijo, así como está Canadá y Estados Unidos, también está China, también hay muchos otros países que desean invertir en México, entonces, pues bueno, mi querido Toño, al final creo que le dio un poco de sabor a la jornada del día de hoy, el presidente, reitero, lo único que hace es defender la soberanía nacional, en lugar, si tú me permites de estar consternados, yo creo que deberíamos de estar orgullosos Toño, porque todos los países de América y muchos del mundo, tienen este nalgasprontismo, esta actitud lambiscona, vamos a llamarla así, con Norteamérica, con Estados Unidos, y siendo nuestro mayor socio comercial, hoy el presidente les dice, a ver, momento, no somos subordinados, somos amigos, somos compañeros, pero hasta ahí, entonces Toño, la verdad yo creo que es de valorarse la actitud que está teniendo hoy en día, hoy el presidente recomendó un libro, de un escritor austríaco, Stefan Zweig, que se llama, Los grandes momentos de la historia, en este libro precisamente, hay muchas, muchas, muchas historias, es muy buen libro, se los recomiendo, pero seguramente, si viviera ese escritor austríaco, judío, que se suicidó, porque vivía en la segunda guerra mundial, y dijo que no quería formar parte de esa época en la historia, el presidente dijo, al final, ¿sabes qué? Se los recomiendo, si Stefan Zweig viviera ahorita, seguramente pondría la cuarta transformación en uno de esos capítulos de sus libros de grandes momentos de la historia, mi querido Toño. Y te quería preguntar una cosa que pasó ahí en la mañanera, no sé si tú participaste, me di cuenta, hubo una situación medio controvertida, cuando el presidente López Obrador pidió a los corresponsales de la fuente, que alzaran la mano los que están de acuerdo con la reforma judicial, con que se puedan elegir específicamente a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que alzaran la mano los que no estaban a favor, y que dieran a conocer quiénes fueron los que se abstuvieron. Me di cuenta que una gran cantidad de compañeros alzaron la mano, estando de acuerdo con la reforma judicial, con poder elegir a nuestros ministros, nadie alzó la mano al estar en desacuerdo, para no ser exhibido me imagino, pero tampoco alguien habló de las abstenciones. En primer lugar, ¿nos puede decir más o menos cuántos fueron los que estuvieron a favor? Pues de acuerdo a lo que, no sé, según yo había salido en la transmisión, pero por lo que veo creo que no, mi querido Toño. Jesús fue el encargado de hacer la cuenta, fue el observador electoral, vamos a llamarlo así. Jesús contó 20 personas que votaron a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. Yo estoy atrás de Nancy, no sé si ahí se alcanza a ver un poco, pero debo decirte, mi querido Toño, que por consideración al ejercicio que implica la conferencia de prensa y a la posición que jugamos, me abstuve un poco de la votación. Pero bueno, mi postura aquí en este lugar, ya todos y todos lo conocen, yo creo que todos los mexicanos están a favor de la reforma al poder judicial. Lo que pasa es que los que están en contra son los que afectan a sus intereses, los que quieren seguir tomando parte, viviendo del presupuesto. Como diría aquel político famoso, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces hay que acabar con esa frase, pero ahora le toca al poder judicial, no solo al poder ejecutivo, mi querido Toño, y al poder legislativo también, ¿verdad? Sí, no, y mira, yo lo dije desde hace rato, fuimos nosotros los mexicanos quienes, en nuestra gran mayoría, no solamente salimos a elegir a nuestra presidenta, sino que salimos a votar para tener una conformación de dos tercios de mayoría en nuestras cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con tal de que podamos tener este paquete de reformas estructurales con un sentido social, paquete que encabeza nada más y nada menos que la reforma judicial. Así que bueno, oye, querido Diego, quiero ofrecerte disculpas, mucha gente me asamento a la madre por haber, interrumpido cuando hablábamos de Santana y de los nalgas prontas, y etcétera, discúlpame, hay gente que se ofende, me disculpas por favor. Hombre, Toñito, nada que disculpar, esto es como diría el presidente, es una conversación circular, y aquí, al final del día, pues estamos para platicar precisamente esos temas, nada más que sí, a mí me genera un poco de polémica, de polémica el término, porque se me hace un poco vulgar, si me lo permites, quiero enfatizar que fue un término que se empleó cuando se aumentó el IVA, si no me equivoco, allá por 1900, en la época de Cedillo, cuando se aumentó del 10 al 15%, fue en la época de Cedillo, y en su momento lo retomó también Malion Fabio Beltrones, en una reforma, en las cuales algunos legisladores del PRI, votaron a favor de reformas del PAN, entonces Malion Fabio llega y le grita a sus legisladores, cuando él era coordinador, nalgas prontas, que no sé qué, es bonito la historia legislativa, y la historia política del país, estar enterado de ella, siempre es interesante, pero Toñito, reitero, nada que disculparte, como dice el presidente, son diálogos circulares. Así es, tienen que ser diálogos circulares, pero bueno, ya sí, así pasa, Diego, yo quiero agradecerte como siempre, por estos comentarios tan puntuales, tan inteligentes, tan buenos, estos análisis muy interesantes, desde ahí, desde Palacio Nacional, hasta escuchamos a los pajaritos también cantar, interrumpiéndote, malvados pájaros, y te pido por favor que nos compartas también tus redes sociales, para que la gente se ponga en contacto contigo. Son cardenales los pájaros que están aquí en Palacio Nacional, a veces bajan, a veces no, yo creo que aquí se quedan por el tema de los gatos, que no se los vayan a comer, pero bueno, con todo gusto, mi querido Toño, para todas y todos los que deseen mandarme algún mensaje, sugerencia, queja, petición, duda o chiste que le quieran hacer llegar al presidente López Obrador, me pueden encontrar aquí, tanto en Twitter, hoy X, yo nunca le voy a dejar de decir Twitter, Twitter, y en Instagram, también me pueden encontrar como Diego E. Zedillo, así, Diego E. Zedillo, en Twitter y en Instagram, me pueden mandar cualquier duda, queja, petición que le quieran hacer llegar al presidente López Obrador, con esta nos quedan 34 días de obradorismo en el país, y poco menos de 20 y tantas conferencias de prensa, 25, 24, si no me equivoco, entonces mi querido Toño, ya es cuenta regresiva, hay que aprovechar estos últimos días que tenemos al señor Cabecita Algodón, porque de verdad que son clases de historia, de filosofía política, de teoría del derecho, de política comparada, historia sociopolítica mexicana, bueno, es toda una amalgama de materias, los que implican estas conferencias de prensa que hace el presidente de la república, y a ver, toda la gente que me quiera mandar mensaje, que quiera conocer la gira, el presidente López Obrador, aquí me pueden encontrar, solo quiero adelantarles, que a partir de septiembre, el presidente va a izar banderas blancas en todo el país, para inaugurar, o más bien dicho, dar puesta en marcha al programa Ins Bienestar, va a ser en todo el país, entonces si quieren ir conociendo la agenda, ya hay algunos lugares que tenemos definidos, me pueden mandar mensaje, y aquí los vamos a estar compartiendo, para todas y todos los que deseen darle la despedida, a nuestro señor Cabecita de Algodón, Andrés Manuel López Obrador, un saludo. y queda pendiente todavía la entrega de ese pin, a un caricaturista no le va a gustar mucho, dice por ahí que le molesta mucho ahí que lo estén, pero bueno, nadie está lucrando con esto, la verdad es que no, fue Rosa Isela que le regaló a nuestra querida tía Rosy, que los estuvo regalando ahí, obsequiando para todas y todos, y también para el pueblo de México. Ahora en mi corte estancia en México, platicando con muchos compañeros corresponsales de la fuente, que requieren mucho por cierto, querido Diego Lea Cedillo, me contaron que efectivamente, así es como le dicen a Rosa Isela, la tía Rosy, qué bonito, qué padre eso, pues fue un regalo de la tía Rosy, y ahí lo estaremos entregando muy pronto, querido Diego Lea Cedillo. Es un compromiso que se tiene que acatar antes de que culmine, por lo menos las próximas semanas, mi querido Toño, en efecto, pues ahí tiene que haber alguna dinámica, pero es un regalo que nos dio la secretaria de Seguridad, futura secretaria de Gobernación, nuestra querida Rosy, y pues bueno, nos dio varios, pero uno lo vamos a entregar a esta comunidad querida de Cidicensura, nada más para retribuir un poco el cariño que tanto nos han dado, ¿verdad mi querido Toño? Es correcto, es correcto, todos traemos siempre un pin por acá, yo traigo mi pin de la vejita siempre, esa es la vejita, o de las banderas de México y Estados Unidos. Que ahorita no está el mejor momento, ¿verdad? Pero bueno. Sí, exacto, pero yo sigo creyendo en eso, y yo sé que también muchos estadounidenses, muchos mexicanos estadounidenses, no están de acuerdo de este tipo de injerencias, tú dices que viene todo de una situación más política, la verdad es que es el departamento de Estado, en lo general, un departamento de Estado que desafortunadamente seguía por ideología ya nada más, una ideología muy vieja que viene de la época macartiana, o sea, los pobrecillos siguen pensando en la Guerra Fría y etcétera, pobres ellos, o sea, hay una mentalidad extremadamente conservadora, extremadamente blanca es la palabra, extremadamente blanca y primal, o sea, ya ellos no comprenden este nuevo mundo, no comprenden esta nueva geopolítica, y eso es lo que les provoca tantas problemáticas, verdaderamente estaríamos mucho mejor, en mi opinión, si dejáramos de intervenir en tantos lugares, y ahí sí, miren, ahí sí le doy la razón a Trump, y que él está interviniendo también, pero fíjese, Donald Trump dice, America first, ¿no? Estados Unidos primero, bueno, pues así deberían de hacer, Estados Unidos primero, y no comulga con sus ideas a Donald Trump, porque también se puso ahí a decir que quien no esté de acuerdo con el Estado de Israel, lo va a deportar, dije, ¿y dónde quedó esto de America first? ¿no? Pero bueno, ya sabes tú, mi querido Diego, vamos a estar muy, muy pendientes de todo, como siempre se hacen muy interesantes pláticas contigo, con el queridísimo periodista, corresponsal de la mañanera, licenciado abogado, licenciado economista, muchas gracias, amigo. No hombre, Toño, gracias a ti por tantos halagos, un abrazo muy fuerte, y otro abrazo también para toda la comunidad querida de Sin Censura, de Sin Censura, nos vemos mañana, Dios, adiós. Aquí tendremos a nuestro queridísimo Diego, ya se di yo, aquí, aquí en Sin Censura, pero pues vamos a más información.